Bueno, esto también nos llega con esta temporada. Ya están aquí las primeras sandías. Años anteriores vinieron retrasadas por mor de la meteorología, pero este año ya están aquí en el momento justo las mejores sandías, que son las que van a ver a continuación. Diez millones de kilos van a salir este verano del lugar al que vamos ahora mismo en directo. Estamos en Almería, en una de las importantes empresas del sector. Aquí trabajan casi 300 personas. Marc Gutiérrez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué me gusta una sandía. Qué ganitas teníamos todos de sandías ya, como has dicho tú, retrasadas más de 15 días por la climatología. Pero aquí las tenemos. Y estamos además, mira modesto, porque esta sandía pesa más que yo, y es de las pequeñitas que tenemos aquí. Estamos con los cortadores de sandías, que son los que con solo mirarlas, saben si está buena o no. No nos quieren decir su secreto, porque es su trabajo. Pero a ver, vamos a ver. Coge usted esta sandía que he elegido yo, una persona que vaya mañana a la plaza. ¿Cómo sabe si esta sandía está buena o no? Bueno, pues yo le voy a dar una piscilla, que con esta me guío mejor, para que ustedes vean la referencia mejor. A ver. Cuando ustedes compren una sandía, se fijen que esté un poco el color, como le fuera dado el sol. Que esté como un morenillo en una persona, pues esto como si estuviera un poco el color. ¿Y el tacto cómo? ¿El tacto cómo? ¿Hueca o no hueca? Y el tacto que suene a vidrio, que suene agudo. Eso es maduro, eso no lo podemos decir. A ver, esa está bien, a ver, escuchadlo. Porque la sandía está con consistencia y está con un sabor que te toma el bocado y se cae el agua. Esta está estupenda, modesto. Me la voy a llevar yo para aquí, para... A ver, quiero escucharla. Cortadores que hay en Agrupa Ejido, porque es un trabajo, además, complicado, como complicados es de las personas como ella, que manipula desde cuántos años sandía. Vamos a dejar esta aquí. Hola. ¿Cuántas campañas? Dieciocho. Dieciocho, y que no falte. Y que no falte, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha retrasado este año? Pues sí, un poquillo, pero bueno, pero estamos bien. ¿Cuántos meses de intenso trabajo ahora? ¿Dos mesecillos? Sí, dos meses, más o menos. Dos mesecillos de trabajo. Ahora las sandías, la mitad de la sandía que se produce en Europa, Modesto, de Almería, va a parar a Europa en el mes de mayo. Y ahora, además, estamos con Juan Cano, que es el responsable de Agrupa Ejido, de comunicación también de Agrupa Ejido y de marketing aquí. Estamos con Juan Cano, que además nos va a decir que estas sandías ya están lacerizadas. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que se ha enlaceado y se le pone la marca tanto de Santistar, que esta es la joya de la corona, que es la nueva marca que hemos sacado este año. Y hemos tenido el detalle de poner a Andalucía directo. Gracias. Tenemos una sandía para nosotros. Y muchas más aquí, Juan Cano me va a acompañar, el responsable comercial de Agrupa Ejido, porque fíjate lo que te hemos preparado aquí. Para que sepamos, de hecho, que nosotros los españoles, voy a intentar coger... Es que no puedo, pesa muchísimo. Ven, cuidado, a ver si se te cae y se te abre. Pesa más que yo. Los españoles nos comemos estas pedazos de sandías, porque habitualmente teníamos familias grandes. Ahora ya menos, pero los europeos esto no lo quieren ni en pintura. ¿Quieren estas sandías? ¿Por qué, Juan? Pues normalmente para el mercado exterior quieren una sandía más pequeña, y prácticamente el resto son para el mercado nacional. Todos los calibres grandes son para el destino del mercado nacional. Es que fíjate tú las pedazos de sandías que tenemos los españoles, modestos, y las sandías que quieren el resto de europeos. Oye, pero qué perfecta es esa que está ahí abierta, ¿eh? Es perfecta, y un color. Y qué olor. Esta sandía está en su momento y en su grado bril. Esta sandía es Sandy Star, que es la nueva marca que hemos sacado al mercado este año, y aquí pues hay otra variedad, que es sandía negra con pepita tradicional, o sandía rayata, que también es demandada en exportación, y es estupenda. No, 13 o 14 grados bril. 13 o 14 grados bril. Yo voy a probarla porque ahora queremos todos sin pepitas. ¿Es que nos hemos vuelto comodones o es que está más buena? Está muy buena y no hemos vuelto comodones. Bueno, esto, de verdad que me gustaría que a todos los que nos están viendo en Andalucía llevarles este sabor, este olor, porque ha tardado la sandía, pero la sandía está ya listísima para estar en los hogares andaluces. Efectivamente. A mí me ha encantado, ¿eh? Muchas gracias. Me quedo con ese trocito, ¿eh? Con esa cuña. A mí me gustan las grandes, ¿eh? Esas sandías grandes que se llevan al campo o a la playa. Sí, señor. Si al resto de Europa le gustan más chiquititas, pues bien. Lo importante es que se la lleven. Lo importante es que se la lleven.